Todos los tipos penales que se están sometiendo a investigación corresponde que el Ministerio Público requiera la medida extrema que es la detención preventiva en el penal de Cantumarca por el lapso de seis meses, que es el plazo máximo que nos permite el procedimiento penal. Ya por último, ¿cuándo se va a conocer la prueba del guanteleto, la prueba del tema de la pólvora que hablaban ayer la policía? ¿Ya se les sacó muestras a las cuatro personas? Ya se han desarrollado varios actuados, ¿no? Entre ellos también se está haciendo la pericia, el análisis de la granada y todos los otros elementos como las capturas de imágenes y otros que nos van a permitir ir esclareciendo este lamentable suceso.